Zapatito 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 Y donde estan las mujeres que canten a mujeres Así Si quieres marquete Pues marchete Si quieres larga Pues larga Y como dice Que tan besitas del cielo Me voy lejos de ti Unita mas Que tan besitas del cielo Me voy lejos de ti Ahora Si ganó Márquete y lárguete Y nunca vuelves mas Márquete y lárguete Y nunca vuelves mas Ay amor mio Que le empezaste diciendo pedo Si quieres irte Pues salgadete Cholito Zapatito 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 Vete así de mi gente Como dice Como dice Mi vida es triste Por tus engaños Mi vida es triste Por tus mentiras Márquete Todo el tiempo discutiendo Todo el tiempo llorando Ya no llores Todo el tiempo discutiendo Todo el tiempo llorando Ya no sufras Así, así Márquete y lárguete Y nunca vuelves mas Márquete y lárguete Y nunca vuelves mas Con cariño Para romar producciones En Juliaca, Perú El Zapatito El Zapatito El Zapatito Báilalo Báilalo Así Gózalo Así Báilalo Así Vamos banditas En sala Ay Esa vueltecita Esa vueltecita Así 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 Y arriba las cervezas Adelante las cervecitas Cervezas arriba Cervezas arriba Mi vida es triste Por tus engaños Mi vida es triste Por tus mentiras Todo el tiempo discutiendo Todo el tiempo llorando Todo el tiempo discutiendo Todo el tiempo llorando Arriba, arriba, arriba mi gente Márchate Márchate Y lárguete Y nunca vuelves mas Márchate Márchate Y lárguete Y nunca vuelves mas Así 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 Esa vueltecita Las solteras Una vueltecita Las solteras Esa vueltecita Las solteras Esa cadera Esa cintura Esa cadera Esa cintura Esa cintura Sacude, 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 sacude Sacude Así Así Y ahora Dice Y todas las mujeres arriba, arriba, todas las mujeres arriba, arriba, todas las mujeres arriba, arriba Y como se baila, como se goza, así Sa, 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 salay, sa, 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 salay, baila loco, saló, salay Salay señores